Esta semana les recomendamos el libro La Navidad Costarricense, recopilada por el desaparecido Elías Celedón Cartín. En esta obra usted encontrará villancicos, romances y poemas populares, además de poesías de nuestros más distinguidos poetas costarricenses. La posibilidad de viajar por las festividades de la Navidad, la formación de portales y los rezos del niño. Recuerde que puede adquirir este libro en la librería UCR por un precio de 8 mil colones.